Hola, mi nombre es Mariel Monente, soy argentina, de Argentina, y voy a compartir un poema para el programa Leyendo Poesía en Casa, de Ana María Mayor. Comodoro Para ir a Comodoro, ¿con qué traje me visto? ¿De qué desnudez previa sucumbo erizada? Para ir a Comodoro, me ato de vientos la cintura, me labro de canales, me descuido, destruyo mentiras al amanecer y me descalzo, convierto mis pezones en la pesada carga de lo amamantado. Para ir a Comodoro, busco la Cruz del Sur, con mi ceguera de emperatriz caída en desgracia, porque para ir, no es necesario algodón en los oídos, ni tiaras en el pelo. Solo masticar arena flotando en el abdomen de ella y dejarse llevar hasta las escolleras. Y si voy, y si algún día voy, al final, en el extremo, sin vuelta atrás interrogaré a las olas. Alguien debe decirme por qué quieren llevarme hasta el instinto en las medusas florecentes que no vi. Y si voy, y si algún día voy con la carga inquieta que me explaya, ascenderé al chenque, escamoteando mi sombra al mediodía. Y allí, tal vez, grite mi nombre, el que tuve, hasta que mi voz se pierda en su bruma.